Buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos nuevamente en D-Rally 2.0 con el desafío festivo, que esta vez se me ha pasado un poco, le quedan solo 22 horas, y es aquí en España, Barcelona. Vamos a comprar un vehículo porque no tenemos ninguno de la categoría NR4. Vamos a comprar, pues... A mí me gusta el Subaru porque es volante izquierdo, gente. Porque el Evo es más rápido, pero es volante derecho y no me gusta para nada. Vamos a comprar el Subaru. Ya lo tenemos. Vale, perfecto. Vamos a ver las recompensas. Pues bueno, si ganamos la categoría, si estamos en la primera zona de la categoría, recibiríamos entre 27.700 y 30.000 créditos. Y después vamos viendo los siguientes tramos que nos van dando la cuantía de créditos según dónde quedemos. Vamos para allá, gente. Venga, vamos a entrar de primera. Son 280 caballos en 1.400 kilos de peso prácticamente, con un motor 2.000 de 4 cilindros turbo y tracción integral. Vamos para allá, gente. Vamos a entrar. Tenemos las reparaciones, el motor, las mejores. No se lo voy a poner porque si no al final me arruino, gente. Ya no me queda casi nada de crédito. Pero bueno, creo que ya tengo casi un coche de cada categoría. Y lo que tengo que ponerme es a farmear eventos diarios, gente. Vamos a ver. Distancia solo 5 kilómetros. O sea, es bastante cortita esta. Y perdonadme un poco la voz, gente, si la tengo tomada. Pero es que me estoy resfriando otra vez de nuevo, ¿eh? Hace nada... ¡Oh! Es mojado, gente. Es mojado en un atardecer bastante complicado por lo que se ve aquí. Vamos a ver los neumáticos. Neumáticos mojados. Vale, perfecto. Vamos a ver la información de la prueba, a ver qué nos comenta. Vale, 4 kilómetros. Día, lluvia, intermitente, mojado. Vale, afasto blando. Vale, perfecto. Pues hay que tener un neumático de mojado. Vamos a hacer un shutdown de prueba. Vamos a darle una vueltita. A ver qué sensaciones tenemos en el coche. Nos metemos en la board. Ahí estaríamos ya. Y bueno, vamos para allá, gente. Vamos a ver... ...qué nos permite este Subaru. Es mojado. Madre mía. La que se viene, gente. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos, gente, Ligazo! ¿Eh? ¡Wow! ¡Cómo desliza, gente! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Cómo desliza este Subaru, eh! ¿Nunca había cogido aquí en agua? ¡Muy guapo, eh! 50, derecha, 4, larga, y recorta mucho, izquierda, 5... A ver... ...decha, 5, larga, se abre, sube rasante, para izquierda, 5, exhala, larga, y recorta mucho, derecha, 5... ...60, izquierda, 6, y se abre, 30, izquierda, 6, para derecha... ...es súper complejo el manejo del Subaru, eh... ...vamos, vamos a tirarnos al tramo ya con esto, gente, pero vamos, me da la sensación de que debería ser otro shutdown... ...para hacer un poco la prueba. Tenemos una reparación pequeña, por el toquito que hemos tenido en la parte trasera con la valla... ...eso nada, eso es pulimento, gente, 46 segundos de reparaciones, eso es pulimento... ...vamos para allá, venga, vamos a darle a empezar... ...y que sea lo que Dios quiera, vamos a salir con todo, gente, venga... ...vamos a ver, ahí está cargando ya, fijaros cómo está el tramo, tiene unos charcos bastante curiosos... ...empieza en 5... ...es de Subaru, para mí no tiene el encanto de lo que tenía en la tierra de Subaru, pero bueno, está guay también... ...buena suerte... ...venga, vamos a poner nuestra board, ahí estamos ya... ...y gente, desearme suerte, porque nos vamos con todo a este evento festivo... ...en el cual no hemos entrenado nada, y vamos a salir con el Subaru de primera... ...y ya estamos viendo que patina muchísimo, eh, patina mucho, mucho, mucho... ...vamos para allá, venga... ...así podemos hacerle frente a los ebos... ...2, 1, liga a su gente, vámonos... ...a la izquierda 6, 30, derecha 3, se abre 6, larga, para la izquierda 1, larga... ...ahora si nos vamos adaptando un poco al coche, a medida del paso del tramo... ...a la izquierda, 50... ...oh, como desliza, tío, qué guapo... ...lo bueno es que se nota que es 4x4, que cuesta muchísimo, eh... ...lo desliza, lo reconduce, es bastante fácil... ...porque no es que las ruedas de entrada te acompañan... ...y recorta mucho, derecha 5... ...60... ...cuesta mucho ver, la verdad, y eso que no es... ...no... ...wow... ...derecha 5, izquierda... ...cuenta... ...izquierda 6, 150... ...es decir que cuesta mucho ver, y eso que la lluvia no es súper fuerte... ...pero vamos así... ...el resto de la visibilidad... ...y complica todo bastante, eh... ...izquierda 6, 50... ...izquierda 6, sobrerasante... ...frena 50, derecha 2... ...para la izquierda 2, larga... ...para la derecha 3, izquierda 4... ...para la derecha 6, extra... ...vale, bien... ...estamos bien... ...ahora vamos cogiendo un poco el truco a cómo desliza el coche... ...ciera 4, para la derecha 6... ...wow... ...sigue a la izquierda... ...como se ha ido ahí... ...30, derecha 3, cierra... ...para la izquierda 4, larga... ...ojo, derecha 3, larga... ...ciera 2... ...100, izquierda 3, 30... ...wow... ...muy divertida la conducción, eh... ...derecha 2, larga... ...ellos por si han recomendado... ...al menos el Subaru... ...que imagino que ya o sea parecido... ...que es el coche con el que corro yo... ...los campeonatos... ...online... ...en la comunidad de Edith... ...Radies... ...la que corro en directo en mi canal de Twitch... ...que lo tenéis aquí debajo... ...de hecho... ...posiblemente... ...mañana es lo que corramos, eh... ...en el canal... ...en directo... ...para que mañana por la tarde... ...estaré corriendo con este coche... ...en el campeonato... ...si queréis verme... ...sigue a la derecha... ...y 50, izquierda 3... ...cierra para derecha 4... ...30, izquierda 1... ...larga el sin cierra... ...vamos un poco flojos, gente... ...pero hay que ser conservadores en agua... ...para derecha 1... ...para derecha 1... ...para meta... ...y meta, gente... ...para derecha 3... ...y paramos... ...ya tenemos aquí la meta... ...vamos a ir al oficial... ...se ve... ...eh... ...a ver... ...creo que sí... ...que cuando pongo en la cámara a un board... ...con la lluvia... ...ha apretado un poco el directo... ...el directo no... ...en la grabación... ...ahí está ya... ...234... ...vamos a ver qué resultado hemos obtenido... ...bueno... ...747 del mundo... ...se puede ir mucho más rápido... ...evidentemente no he forzado mucho... ...la verdad... ...y vamos a ver quién estaría... ...en primera posición... ...vale... ...y vamos a ver cuántas han corrido también... ...porque... ...no sé si habrá decaído ya... ...eh... ...lo que estábamos viendo en... ...en vídeos anteriores... ...que corrían una barbaridad de gente... ...de hecho yo creo que no, eh... ...este evento festivo... ...están dando a entender... ...que D-Rally 2.0 está más vivo que nunca... ...eh... ...yo creo que es el D-Rally 2.0... ...más vivo de la historia... ...sabes... ...en cuanto a lo que es a... ...a comunidad constante de online, eh... ...el primero es... ...S-D-L Souteur... ...el segundo... ...Juju 2B... ...Scriu es el tercero... ...y el primer español está en quinta posición... ...José Luis... ...Ibañez, quinta posición... ...vemos bastantes españoles en el top 10... ...y franceses también muchísimos, eh... ...está Jairo, Borja... ...y Romain y varios más... ...esto cierra... ...Ezequiel cierra el top 12... ...vamos a ver cuántos han corrido ahora... ...pura de gente, tío... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... ...y el primer español está en el top 10... Gracias por ver el video. Pues gente, han corrido la frivolidad de 3.183 personas y eso que aún queda un día entero. También quedan 22 horas. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y eso es que este evento ha sido mitad de semana. Que no es de los que cuadra en el fin de semana. O sea que alucinante la participación que están teniendo estos campeonatos online de D-Rally 2.0. Esto demuestra que el juego sigue estando muy vivo, que la comunidad está muy activa y esperemos ver una Season 5. Dicho esto gente, muchísimas gracias por estar ahí. Dejaros caer el like, dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Darle a la campanita para no perderos ni un solo video. Y poder seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en siguientes videos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!